Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Felicidades! ¡Ahhh! ¡Felicidades! ¡Acá, Karen, pata, brazos! ¡Felicidades! ¡Cá, Karen, pata, 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 pat ¡Ey! 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 Una, dos, tres, tres, tres ¡Fuera! ¡Con él! ¡Ey! ¡Fuera! 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 Juli la agarró a Lourdes y... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.